Dos gardenias para ti Ponle toda su atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro hombre A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor se ha terminado Porque existe otro que Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Mi vida Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer Te adoro De esos besos que te di